¡Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal! En el día de hoy voy a dibujar un mandala. Quiero dibujar unos cuantos y ponerlo en una pared que tengo en mi cuarto, que la tengo vacía. Cuando tenga todos los mandalas hechos, pues voy a enseñar la pared para que veáis lo chulo que me ha quedado. Bueno, en el día de hoy quiero dibujar un mandala, lo quiero hacer de diferentes colores y espero que me salga muy bien. Quiero también que vosotros lo hagáis y que me mandéis e-mails y que me mandéis fotitos para ver cómo os han salido los vuestros. Bueno, pues nada, comenzamos con el vídeo. ¡Vamos chicos y chicas! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dentro vídeo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!